Con ustedes el mejor de un voloble alfonso alvarez y bueno chicos acá hacemos un video de papas pancreas y bueno chicos estamos donde le hemos llegado en el episodio anterior y bueno y vamos a continuar en este episodio que en el pasado episodio obtuvimos a mandy que es otra que es otro cliente que es otro cliente nuevo y bueno la verdad está bien está bien pero chicos vamos a vernos rápido a grill station pongo esto esto y esto ya lo que sea esto yo me pongo rápido a turnstation esto, ese y... quiero esta, me pongo duringstation y le tomo florena UTA así es como se pronuncia en realidad como se pronuncia tal vez se pronuncie de otra forma pero esto y continuamos pero tomamos la orden acá a lisa no me acordaba el nombre no sé como que está siempre cada vez me le doy todas las veces que viene no sé por qué pero siempre yo me quedo viéndole no sé por qué es medio raro pero bueno venimos a la station y este este y esta y con este show y ponemos y esto bueno chicos ya volvemos como estoy quiero tratar otra transacción y nos vemos el mundo bueno chicos ya volvemos y esperamos en el día 65 cuando hay gente que dice no es que yo voy en el día 40 ajá yo voy en el día 70 y yo ya tengo un nivel 40 y yo qué nivel soy 28 a la máquina la verdad es que comparado tal vez tal vez tal vez porque la verdad no sé si es que esa gente lo pongo es que lo queréis es muy baja comparado con otras personas pero buena que me importa la verdad y bueno ahora tengo esto pongo esto pero también me quedo yo saco normalmente en esto un 98 por ciento o sea normalmente saco de 90 o sea en total saco normalmente de casi casi siempre 90 o sea de 90 para los buenos que es lo que harán los otros que le que hará que se puedan seguir hasta estos niveles la verdad y además y continuamos siendo acá las órdenes de la distinta gente pensó ahora pongo esto con canela y maquillate maquillate un espejo de cristalofoso porque te pones a cantar esas canciones la verdad es que no sé y le tomamos la orden acá a carlo romano el hombre carlo no sé cómo que la verdad no se me hace muy bueno pero bueno pero aún así bueno el otro la verdad es que yo ya una serie que había mucho antes que se llamaba se trataba sobre una pastelería que es muy famosa y bueno de la verdad es quien sabe si eran todos los mismos dramas los pasteles yo digo que tal vez eso sí se los pedían se les ponen a hacer pasteles gigantes y toda la cosa y bueno eso sí se los creo pero tal vez como problemas que pasan que había gente que era muy enojo una y otros que no eso tal vez no mucho pero se los creo pero a quién sabe quién sabe pero los pasteles gigantes y todo eso la verdad es que sí me lo creo pero bueno chicos vamos a ir acá y tomo esto tomo esto tomo esto le doy vuelta a esto a esto y esto y continuamos acá con la orden y continuamos haciendo las ordenes de siempre y ahora pongo esto y esto y pongo esto y bueno chicos vamos a continuar acá y ahora pongo la miel y lo doy a finish y pongo esto y pongo esto y pongo esto y le damos a finishing ponemos la bebida y pongo esto y bueno chicos continuamos acá poniendo haciendo los los discos hot cakes y pan tostados la verdad es que ahorita voy a comprar un pan tostado pan tostado y bueno acá en mi casa y bueno la verdad es que a mí me gusta el pan tostado la verdad el pan con mantequilla y azúcar con pan tostado sabe muy rico la verdad a mí me gusta pero bueno yo no a la máquina siempre también si no mal recuerdo en el pasado episodio nos confundimos ahí nos confundimos ahí con eso y porque es que pensaba que había apretado otro y también en este episodio pensaba que había apretado otro pero bueno pongo esto y pongo esto y ahora pongo esto y pongo esto y pongo me gusta mucho pero bueno pongo esto y pongo que no es todo lo que les Magic estaba gustando si de pantostado la verdad es que si se vende con el panto estado a mi me gusta mucho pero bueno pongo esto y continúa acá con esto y ahora pongo esto y continuamos haciendo las órdenes con hielos normalmente el jugo de naranja y el jugo este de moras siempre siempre son con hielos porque si siempre son con hielos nunca han perdido por otra cosa pero es normal la verdad se imaginan que les pongas que les pongas chocolate o algo así no me gustaría la verdad es un jugo con chocolate pero bueno así cosas y medio rara pero quién sabe la verdad pero no sólo pongo esto y lo doy a finis que no estoy por esto 10 132 puntos me vengo por el station y continuamos acá con esto como esto l le ponemos leche estás y continuos y le ponemos ahora azúcar azúcar le ponemos una mantequilla y lo ponemos y el de maples lo hemos visto 10 a la máquina y yo sea les digo cosas siempre tenemos normalmente tenemos de 98 o 99 es como hay gente que puede estar a un poquito más días que yo y tiene un montón de niveles la verdad quién sabe pero muchos vamos a jugar a la pizza pan chicos y 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 ya tengo un plan pero listo pero chicos yo creo que suspenos concibir con buscar la gente por favor me gusta y suscríbete